El origen del actual poblado se supone que corresponde al siglo XIII, aunque cuenta con un pozo fuente que se especula de origen romano o árabe. El pueblo se levanta sobre un promontorio de arenisca que tendría función de defensa. En el lugar se asentó una iglesia restaurada recientemente. La arquitectura corresponde a la tradicional de la montaña altoragonesa, con casas de muros de mampostería, tejados de losa y chimeneas troncocónicas. Julián Aidillo atribuye a Madoz la etimología del nombre como molino frío en lengua prerromana. En el censo de 1842 la población del lugar constaba de 14 hogares y 80, y 7 almas. En 1840, y 5 el municipio de Lusera desaparece incorporándose al municipio de Nocito. En la década de los años 1940, solo quedaban cuatro familias y el maestro, de las diez casas que conforman el núcleo, debido a la guerra civil y la crisis posterior. La última familia abandonó el pueblo en el 17 de enero de 1968, teniendo especial impacto la construcción del embalse de Santa María de Belsué, motivo por el cual se expropiaron terrenos de cultivo. A mediados de los años 2000, una conocida marca de bollería española organizó un festival lúdico durante dos ediciones consecutivas. Hoy día solo es lugar de paso de eventos deportivos y de naturaleza, como rutas senderistas, ya que discurre por su entorno al GR1, o carreras de montaña, o trail running. Casi 40 años después de su despoblación total, gracias a la reversión de las tierras a sus vecinos, se encuentra actualmente en proceso de parcial rehabilitación. Gracias por ver el video.